¿Qué es la biblioteca Elena Cofftú? Nada menos que de Chile, ella se llama Ximena Gontier Greber. Vamos a disfrutar de una gran poeta y seguro, seguro que de una gran persona. No puede haber un gran poeta si no es gran persona y viceversa. Para empezar siempre, empezamos con música. Tenemos la otra suerte, la otra infinita suerte de contar con Nati y Jorge Jazz. Con la paz en las montañas te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva, te amaré. El secreto y el silencio te amaré. Arriesgando en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Porque nunca se ha sabido. Te amaré. Te amaré. Por ponerle un ejemplo. Por ponerle un ejemplo, te diré. Aunque tengas mal dos días, te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder. Con defectos y manías, te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Porque fuiste algo importante. Te amaré. Te amaré. Ya no estés presente. La, 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 la. Seguirá siendo costumbre y te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Ay, caberme. Cada noche. Esperaré. Aunque sea luna llena y te amaré Y aunque queden pocos restos, un señal de lo que fue Seguirá siempre muy cerca, te amaré Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo Te amaré, te amaré, hasta el último momento Na na na, na na na, na 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 A pesar de todo siempre, te amaré Aplausos Doña Ximena, que es breve Yo le pido disculpas porque usted se merece No un 20 minutos, ni 15, ni 18 Se merece toda una tarde Una conferencia, una circunstancia mucho más elevada Porque usted es una persona, una coheta Que segundo tengo entendido por sus datos biográficos Que he leído por ahí Tiene usted una vida muy, muy, muy interesante Y no va a dar tiempo ni a la mitad de la mitad de la mitad Así que, muchas gracias por estar aquí Le prometo que vamos a hacer lo que podamos Para que usted, por lo menos, se vaya contenta Y a nosotros, ya nos da alegría Ya estamos contentos por eso de que estoy aquí Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias Muchas gracias Y bueno, pues Cristina va a tener la garantía De presentar a Ximena Pero muy brevemente Porque no tenemos tiempo para más Así que empezamos con vosotras Pues muchas gracias Se lo ha visto Muchas gracias Antonio Por habernos acogido De esta manera tan afectuosa Porque merece la pena Esta gran mujer que es Ximena Merece la pena Y bueno, pues Lo bueno siempre ve dos veces bueno Porque hoy es el día de la poesía Está... El salón no está lleno Porque hay muchos salones Hay muchos poetas Pero no saben que ha venido la gran poeta De Latinoamérica De España Que está aquí con nosotros Así que es una suerte Yo voy a ser también muy breve Ximena Nace en Santiago de Chile En 1944 Es poeta desde los siete años Es psicóloga diplomada De la Universidad de Chile Y de la Universidad de París Es licenciada en piano superior Por el conservatorio De la Universidad de Chile Máster en musicología En educación musical Y arte coral Por el Ministerio de Educación de Francia Donde actualmente vive Después de un exilio muy doloroso Tras el golpe del dictador Pinochet Pero Ximena A pesar de su exilio Aunque ya veremos que Como va evolucionando su poesía Nunca ha olvidado las raíces de Chile Sino que es como una gana locaria Que ha llevado por el mundo La poesía Y las raíces Del pueblo chileno Ya con trece años Vemos que Escribe su primer poema Su primer poemario Que se llama Poetas en ronda Y resulta que Bueno Que fue un éxito total De manera que Conmovió A América Hispana A Chile Concretamente Y entonces Con trece años Fue emitida Por el Sindicato de Escritores de Chile Más o menos Una niña Y es que la verdad Era una niña prodigio O sea Con las manos Y con el verso Su lirismo Pues como digo Siguió Y en su segundo libro Que es este que tenéis aquí La voz O la asaltación De un adolescente Pues entonces Ya revela La gran calidad Y el valor Que le han dado Y ahora ella nos va a leer Precisamente Un poema De ese libro Para que veáis Cómo empieza Una niña De catorce años Un adolescente Empieza Con una poesía Que verdaderamente Es una poesía Ya universal De una talla Que no tiene edad Ni tiene ¿Quieres leer Quien es? Muchas gracias Cristina No más que no empecé A escribir a los trece años Empecé a escribir a los siete años A los siete Sí El libro no se llamaba Poema de la ruta Sino que Poema de la ruta Poema de la ruta Ok Que lo prologó Joven Sobaio Sí Este libro Poema Este libro se llama Tacó Mi nombre no se pronuncia Gautier Se dice Gautier Porque es un apellido francés Y no se dice No sé cómo dijeron Se dice Jimena Como la esposa De así Y Entonces me llamo Jimena Gautier Y me pongo grebe Porque era el nombre De mi madre Que me dijo No pensé Que nunca Mi nombre es Jimena Entonces por eso Pero hay mucha gente En Chile Que me dicen Acerca a Jimena Gautier Y ya hay Pero siempre Los libros Pongo el nombre De mi madre Este libro De Tacó Es un poema En prosa Y Y hay algunas Algunas poesías Aquí No tiene nombre O Parapuntos Del camino Venid a depositar Sobre mí Vuestro rostro Fatigado Yo no envidio ahora A los duraznos Ni a los huertos Fecundos Yo ya no soy El agua fresca Que se bebe Ni el vino Que espera Las ilusiones Venid Cubrid mi cuerpo Con vuestras caricias De mutos Arrancad de mí Este silencio Intolerable Que cava Durante los días Mi propia salvación Envilecida Yo prefiero cantar A vuestras plantas Arañar todos los días El pecado Desnudarme En las plazas Venderme Para ustedes A continuar Esperando En este océano De tierra Los pasos Conocidos De un destino Conocido Caminante Por diosero Canalla Sucio Ven Instálate a mi lado Profetas De la ruina Acabar conmigo Tengo para liberarme Bueno pues Jimena sigue Trabajando Como psicóloga Como musicóloga Como pianista En la Universidad de Chile Llega La gran La gran tragedia Del golpe De Pinochet Y Jimena Tiene que Exitarse Como Como profesora Como Bueno pues Con perseguida Y entonces Pues Bueno Ella entonces Empieza a escribir Sobre la masacre De Chile Empieza a escribir Su libro De La apología Apuche Apuche Empieza a escribir El naturicidio Bueno El asesinato De Neruda Empieza A escribir Libros Que van contando Toda la historia De Chile Toda la historia Personal Unida A la historia Colectiva De Chile Entonces De estos libros Queremos Que nos muestre Su poesía En estos momentos Tan dolorosos Como ella va sacando La historia Y la emoción En sus poemas Sobre las colinas azules De los mares fríos En los delicados pétalos De las brisas Y las piedras Están cantando Las angustias Y el alma Vienen acercándose Como nubes enrojecidas Como vuelos De la inmensidad De los planetas Que deslizan Ruidosamente Sin pedir permiso Los hombres Y mujeres Que fueron Sangre nueva Se acercan A las puertas De sus viajes Con los corazones Con los corazones Recogidos De tanta carga Rojos corazones Que aún están esperando Viendo caer tinieblas Que también son rojas Protegiendo la hierba Al norte del camino Enlazando el agua Y el sol En sus conciencias Con el alma Cargada Con el alma Cargada Aún inflamado Los pechos Se levantan Y a pesar De todos los terrores Y del compromiso Del silencio Con la cobardía Los ligeros Trinan Y gritan Los colmoranes Y nadie puede Acallarnos Ya nunca más Porque Chile Tiene una cita Con la verdad Y España también En este preciso Recuerdo De todos los caminos Aquí y ahora Nos dimos cita Camaradas Sin saberlo Siquiera Sin ni siquiera Sin ni siquiera Saberlo Porque el destino Pone los hombres Cara a cara Con sus actos Y decisiones Presentes Y pasados Frente a la historia Y a todo futuro Posible Hace mucho tiempo Que nos cayó encima La curva siniestra De los conspiradores Hace mucho tiempo Que nos interesamos Y desenmascaramos A los viles Ferones Confundidos En las dagas Amarillas Del crimen Y del odio Más subjeto Pero esta Es la historia Amarga Y triste De la muerte Del poeta Más amado La historia De la muerte De Chile Consagrado y sepan lo bien las ideas no mueren el futuro es humano y no bestial porque sépanlo todos y no lo olviden jamás somos la sal y el agua de este mundo que no podrán matar porque no tenemos fin vamos a ir cerrando que pena porque a mi también me da mucha pena que se vaya yo no la quedaría aquí ya le he dicho que date, que date entonces vamos a con el último libro que precisamente ha sido que ha dado pie a la proposición de la acción y entonces ahora va a leer de la reforma agraria y de la ecología mapuche en el libro sí, es muy interesante el de la ecología mapuche la reforma agraria es el poema que trata de la historia de Chile desde el comienzo de la reforma agraria pasando por el Sandri por la reforma que hizo la educación cristiana Frey y de la reforma que realizó la reforma agraria con el ejemplo luego la contrarreforma que realizó el tirano Pinochet y las masacres que hubieron lugar en todos los campos de Chile esa es la primera parte del libro el poema de la reforma agraria la administración es una reproducción tumoral del mono González de la brigada Raúl Amar un rápido momento pero lo que les voy a leer es la segunda parte de este libro que se llama Apología Mapuche y que es un reclamo contra todas las infamias que ha realizado Chile desde su creación hasta el día de hoy contra los indígenas ya no lo he hecho tan corto y se llama Las horas del mal En estos días el sufrimiento es el reloj del tiempo Los caídos marcan el paso de las horas Maltratos y enfermedades hacen cuenta larga La hambruna siempre adelante Una contena cultural persistente guía esta sangre chilena enemiga despiadada de sus orígenes a través de los siglos Por la mañana el hambre aprieta Asedio de gendarmes y balacera mueve la tarde A medianoche allanamientos destrozos de múltiples y enceres detenciones inhumanas interrogatorios torturas montajes ley antiterrorista condenas injustas El secundero avanza sobre los derechos naturales que ahora son delitos protestar defender techo familia clamar hambre Los territorios vivos de Chile se revelan grita el puntal del sur fuego vivo que no da ceniza pasan las horas sobre el suelo quemado con ácidos no se oye un trino Las abecillas comieron vallas marchitas y los zorrillos conejos hinchados de bosonia perecen las aiglas los pumas y los seres humanos de la tierra toda la cadena alimentaria envenenada imposible plantar todo seca y si crece mata en los paisajes del agua el agua no se bebe ductos y vertederos contaminan napas y pozos ríos y lagos reciben residuos industriales vengan a examinar los niños enfermos vengan a contar los peces boqueando los rápidos envenenados arrastrándolos por miles hacia estuarios y deltas vengan a oír el canto de los cisnes vengan a ver cómo se desploman sus largos cuellos negros cuando expiran por cientos de cientos criminal productividad rendimiento máximo que la naturaleza y su pueblo mueran no importa pero al mismo tiempo que ocurren estos crímenes en los territorios indígenas allá en los rascacielos de Santiago o Nueva York levantan la pierna la nariz y el codo a los perversos algunos esclavos y esclavas sexuales sirven a los tigres chilenos americanos y extranjeros de portafolio banca y bolsa corre el whisky el dólar la droga los negocios la intriga sin vergüenza alguna cueca aséptica da examen local y las carcajadas omnipotentes se congratulan de millones y millones saqueados a la vida de los campos animales y habitantes el dinero del mal va contra la vida contra la vida va contra la vida va contra la vida él va muchas gracias así que muy agradecidos todos estamos agradecidos de que se haya estado en mi compañero bueno yo te doy las gracias y sobre todo le doy las gracias a todas las personas que se molestaron por venir aquí para escuchar mi poesía y le doy muchas gracias a Cristina que me me gusta una de las secciones más gratas para nosotros es la de los libros ya tenemos una colección de libros que podríamos llamar la biblioteca personal del filantón y de la tertulia ya casi según me han dicho ha dicho Antonio Colino vamos por la número hoy debe ser la 48 de tal manera que en mayo terminaremos el ciclo el curso con 50 obras 50 autores de los que hemos ido hablando y esta vez nos toca hablar de Phyllis Roth Phyllis Roth es un escritor fue un escritor que es curioso porque yo no había leído nada de él y últimamente ha habido una escritora que me ha incluido mucho que se llama Luna Miquel es una escritora una poeta muy joven terminaba 30 años 30 años y era en sus cosas pues un día hablaba de Marguerite Urás y yo hablaba aquí de Marguerite Urás otro día habló de de Ani Ernovo y yo también hablaba de Ani y el otro día hablaba de Phyllis Roth y dije yo pues hombre si lo dice ella será por algo vamos a empezar a leer a Phyllis Roth Phyllis Roth nació en el año 1933 debo decir que el otro día escuché a un crítico que había muchos escritores que se apellidan Roth y que yo de los que conozco son Phyllis Roth este Joseph Roth fue un escritor austriaco todos estos Roth son judíos Joseph Roth nació en el 1894 y murió en el 1939 y los libros que escribió fueron La Marcha Radeschi y la Crista de los Capuchinos se considera a Joseph Roth como uno de los grandes escritores austriacos y por tanto del mundo luego hay otro Henry otro Roth americano que se llama Henry Roth se llamaba que este escribió llamado Sueño y Redención bueno pues ya nos centramos en el Phyllis Roth del que hoy ya vamos a hablar guionista ensayista escritor de ciencia ficción profesor universitario etc ha sido uno de los escritores más premiados más elogiados más vilipendiados más 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 polémicos y más de todo y también muy 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 progífico ha escrito 34 35 obras yo voy a empezar por las que he leído la primera Bud by Comungus es una novela corta y luego en ese en ese volumen hay 4 o 5 relatos cortos y ahí fue donde se descubrió a a este escritor que ya el primer el primer el primer libro tuvo un premio literario ¿qué habla? ¿qué habla? pues habla de las relaciones entre los entre la gente y la influencia de la familia la familia el sexo la sobre todo sobre todo la religión lo que incluye la madre el padre cuenta la historia de dos jóvenes que se conocen que se adquieren que se aman y que bueno viven en cada uno en un pueblo pero le invitan al chico a que pase una temporada en casa de la chica entonces el chico y la chica pues cuando todo el mundo duerme pues se juntan y hacen sus cosas ¿no? y nadie se entera pero entonces un día le dice él a ella y dice te tienes que poner un tío porque así no podemos seguir y dice pues me voy a poner un tío y le dice pues que sí, sí si no te pones un tío no sé qué no sé cuánto bueno total que va a la chica le sorprende y se pone el tío pero va a hacer un consejo a otro estado y durante tres meses pues no hace falta que se ponga ningún tío porque ya no está su novio digamos y no deja escondido en la cómoda de su habitación y la madre lo descubre y entonces la madre le escribe una carta a la hija y luego se entera el padre y le escribe una carta a la hija y total que la hija lógicamente hace caso a sus padres y se rompió la relación porque aquí la que manda es la madre y el padre y se acaba la novela simplemente porque la madre es la que manda es la que dice es la que da la madre y el padre pero no es porque es una cuestión de tipo de tránsito tradicional dice la carta dice nosotros te hemos cuidado te hemos alimentado te hemos dado tu carrera te hemos dado todo y nos traicionas ¿a quién se le ocurre? bueno total como digo en sus novelas siempre hay cuatro o cinco cuestiones fijas hablan de béisbol por supuesto los americanos siempre hablan de béisbol igual que aquí se habla de fútbol aquí de béisbol muchos eso hay muchos eso siempre habla de judaísmo pero él es ateo habla de judaísmo desde una forma digamos como un poco desde lejos él habla de por supuesto la literatura está influido por Kazka sobre todo Kazka habla de Kazka a todas las horas habla de Kazka de Tolstoy de Nostoyevsky de Thomas Pynchon que es un escritor americano también que también ha influido de Villan Pundera y en fin no podemos extendernos más en ganas premios que tuvo bueno es uno de los autores que más adaptaciones cinematográficas ha tenido hay como ocho o diez películas basadas en sus novelas las novelas más importantes son bueno todas Deudas y Dolores cuando ella era buena el lamento de pornoiz el lamento de pornoiz es una novela preciosa también que yo no he podido leer porque no está en la biblioteca y se trata de una de las confesiones sexuales de las aventuras sexuales de un de un determinado personaje que se llama precisamente pornoiz este libro fue muy polémico en Estados Unidos y fue el que le dio más fama a fin de todo luego está El pecho El pecho es una novela basada en una experiencia kazkiana resulta que a un personaje empieza a crecer a crecer un pecho y al final como en kazka se convierte uno en cucaracha o en escarabajo este hay uno que se convierte en pecho mi pecho una cosa así bueno la humillación némesis aquí este que es este bueno tiene muchas antologías muchas memorias y adaptaciones cinematográficas La mancha humana La mancha humana empieza con una referencia a se acordarán que Bill Clinton tuvo una relación con Mónica Levinsky y hubo una mancha en el traje y esa mancha es la cosa ya a través de ahí es de él él habla de la mancha humana pero la mancha humana referida a lo que es la manera de vivir del americano en estadounidense premios premios premio nacional de libro por Woodway en Columbus premio del círculo de críticos de nacional de libro por la contravida premio de círculos de críticos por patrimonio doctor y termina que fue premio príncipe de Asturias en el año 2012 de las letras príncipe de Asturias no lo pudo recibir porque se puso enfermo y murió con 85 años y precisamente murió de una dolencia cardíaca en fin yo creo que la única cosa que me queda por decir es que yo ahora mismo voy a devolver estos libros a la biblioteca y ustedes si quieren pueden recogerlos y todos todos los todos los los definidos merecen la pena y tienen el riesgo de que si les gusta uno pues quedan más y más y más y no ha pasado sé que me pasa como con Jimena que nos queda nos falta tiempo hay una canción por ahí que dice nos falta tiempo nos falta tiempo así que muchas gracias y recomendación de Filipe Rod y esto es todo muchas gracias y ahora interviene nuestro colaborador actual Alejandro Apelletti vamos a hablarnos de un escritor italiano que se llama Andrea Camigieri Andrea Camigieri es autor de novela negra tiene un personaje que se llama Montalbano hoy voy a hablar de Andrea Camigieri y me ha pasado con Andrea Camigieri lo mismo que a Evaristo con el señor Rod que yo me leía no más que las novelas de Montalbano me he empezado a leer novelas que no son de Montalbano y me gusta más que la serie de Montalbano con lo cual vamos a hablar hoy un poco menos de Montalbano y voy a hablar solo de él él nace en Porto en Pedro en Pedrocle en Agriento en Sicilia en 1925 ahí tenéis el mapa de Sicilia y muere estas dos fotos son de su pueblo natal esa es una foto que si la Wikipedia no me falla es de él de pequeño y muere en el año 2019 es decir hace apenas cuatro años o cinco en Roma en la capital del estado italiano fue poeta novelista profesor de la escuela de cine en Roma guionista por ejemplo la serie Maigret del Cabella en otra ocasión director de teatro con obras de Pirandelo y de Ionesco y también director de cine hoy me voy a relatar de los personajes que no son propiamente Montalbano bueno él se inventa un pueblo que es Bigatá que es un pueblo natal en Porto en Pedrocle donde nos cuenta una serie de historias de la historia de ese pueblo ficticias todas ellas como un hilo de humo de 1980 historias de Bigatá que tiene varios volúmenes que lo hace a lo largo prácticamente de toda su vida como escritor y luego uno que a mí me encantó que yo he trabajado en Telefónica que es la concesión del teléfono no la he leído pero por lo que sé pues es una novela en que trata de cómo en el principio del siglo XX un ricachón que es el que veis ahí con un coche de principio del siglo XX tiene un teléfono de aquello que había hablado con una telefonista y si tenías suerte en tres horas te daban línea bueno y tiene 76 obras una tecnolada Palermo que escribiendo en 1012 sobre el Palermo del siglo XVII perdón se llama la revolución de la luna otro personaje que se me ha sorprendido es otro otro policía que se inventa el comisario cultura que ocurre sobre un crucero en el Mediterráneo él va como inspector de policía o como vigilante segurata de un bueno pues un trasatlántico de estos que hacen mire me he equivocado ni en Terranis ya no sé ni lo que escribo y luego tiene conversaciones sobre Tiresias que era un mítico adivino troyano de la guerra de Troya ciego como la mayoría de los adivinos y lo que nos cuenta aquí es un poco el personaje ese trasfondo sobre la guerra de Troya pero que no es la guerra de Troya y luego pues la serie de Montalbano que es un policía soltero que viene marinela a las afueras de Migatá que es un pueblo natal y como veis es amante de la gastronomía y de su tierra Sicilia y que a veces se salta un poquito la ley para resolver los casos y bueno está basado por supuesto el nombre de Manuel Vázquez Montalbano con el personaje de Carvalho que desgraciadamente murió en el aeropuerto de Bangor volviendo de Australia estaba dando la vuelta al mundo bueno Australia y Nueva Zelanda y en el aeropuerto de Bangor le dio un parrús y se nos quedó allí el autor de la saga de Carvalho y Montalbano que es el nombre que adopta Montalbano y la forma de la gola las primeras novelas de Montalbano 34 novelas en total son relatos cortos lo que veis aquí los dos que he traído de Montalbano en realidad son relatos cortos nada 15 o 20 paginitas como muchas de las aventuras como decía de Sherlock que no son novelones de 300 páginas no, no son relatos cortos y ya voy terminando que los escenarios naturales son Rapusa Módica o su propio pueblo en pedo que es en Sicilia ahí tenéis la bandera de Sicilia curiosa yo cuando estuve me sorprendió que es una cabeza con tres piernas bueno pues ese es el escudo y por cierto Rapusa y Módica que si lo conozco porque el puerto de Pedro es un puerto pesquero y que no tiene mayor de tal pero las otras dos ciudades son muy importantes dentro de la cultura italiana y sobre todo en Sicilia y aquí tenéis la serie tanto detective como Montal el inspector Montalbano y aquí tenéis al protagonista de la serie con el autor la serie el joven Montalbano los premios que le han dado premio a la crítica el premio Carvalho y además una curiosidad el asteroide de 204.816 lleva el nombre de Andrea Camilleri y luego entre los premios uno de los que más quería era el premio Chandler el premio Carvalho del que hablamos el año pasado y los premios Chandler para que veáis que el propio Graham Green Vázquez Montalbán Le Carré Grisham en el año 211 lo recibieron Camilleri y un tal Marcaris que es griego del que no he leído nada y el año pasado ese penal que creo que está petando entre los últimos novelistas de novela negra como digo nació en Porto en Pérez en Sicilia en el 25 murió en Roma en 2019 y bueno pues hasta el mes que viene y muchas gracias ella es un poco la encargada de abernos y cerrarnos Nati muchas gracias muchas gracias a ti y me alegro de estar con nosotros muchas gracias buenas tardes de nuevo estoy aquí para contarles esas pequeñas cosas o como verán sobre las llaves cuántas veces se nos han olvidado las llaves en casa y nos hemos dado cuenta cuando regresábamos del trabajo que no las habíamos cogido pues yo no muchas pero sí recuerdo el enfado conmigo misma por tamaño de vida algunos de nosotros todavía no somos la cantinela donde están lanchas incluso con la musiquilla más grande cuando no las encontramos pero nos hemos preguntado cuál fue la primera llave y cómo era clases que hay significados ahora hay varias teorías y algunos hallazgos que apuntan al origen de la llave en Egipto se han encontrado geográficos con el dios Anubis sosteniendo la llave de la puerta del más allá el griego Teodoro de Samos en el siglo VII antes de Cristo diseñó una llave en forma de hoz en Mesopotamia se creó lo que se llegó a llamar la llave cristiana similar a un cepillo de esta que es algo así los romanos hicieron llaves que usaban como anillos para abrir cofres y cajones en la Biblia las llaves se mencionan en el libro de Nehemias del Antiguo Testamento para las puertas de Jerusalén año 445 antes de Cristo las primeras llaves eran trozos de madera con forma de cepillo dental podían llegar a medir más de un metro algunas se han encontrado en Irak las personas más pobres usaban pasadores de madera la llave de cepillo se introducía dentro del mecanismo de madera y los dientes de esta encajaban los perros colocados en una pieza de madera tomada basada los más pobres usaban mecanismos de madera y los más acaudalados de metal en la época medieval los artesanos eran los encargados de fabricar los perrojos con perro mal perdón con perforaciones y relieves distintos esos detalles marcaban la diferencia las llaves en los siglos XVII y XVIII se fabricaban principalmente en Nueva York Alemania cuyo impulsor más importante fue Josef Barham allá por en 1784 quien inventó la llave de puntos que todavía utilizamos hoy los cerrojos con pestillos se empezaron a fabricar a finales del siglo XVIII y principios del XIX como curiosidad quiero contaros que las partes principales de una llave son la cabeza o puñadura ombro brazo huesca sacanada dura y la paleta la parte final los tipos de llaves que más usamos herramientas llave inglesa española ave de hierro latón planta níquel las más antiguas de acernos y llaves las usamos habitualmente las llaves se utilizan para abrir y cerrar puertas con ese concepto principal se crean las llaves usadas en la escritura como signo ortográfico auxiliar en forma de ballesta para abrir y cerrar el paso del agua y el gas apagar y encender la luz en armas de fuego antiguas las que dan cuerda a los relojes las que abren latas de conservas para instrumentos musicales figuras de artes marciales asignatura que da paso a otra en el lenguaje informático la clave en Guasa hay varios dibujos con llaves en los emoticonos en temas esotéricos dan suerte dependiendo de la cantidad y del lugar donde las colores religiosos como símbolos de las puertas del cielo en la bendición de Breda de elogio si te dan la de tu ciudad las llaves que conocemos ahora han evolucionado tanto con una simple tarjeta de plástico un clic la mano el ojo o la cara puede abrir puertas todo evoluciona y se usa en contextos distintos y contextos diferentes aunque todos abren o cierran espero que mis palabras sean la llave que abra vuestra curiosidad y como hoy es el día de la poesía voy a leer una poesía muy corta muy corta que hace muchísimos años es una cosa muy importante lo ha dicho y no ha quedado no ha quedado bien alto hoy es el día de la poesía hoy ahora mismo en este momento hay muchísimos actos en Madrid llenos de poetas y poetas hombres y mujeres poetas y por lo tanto tenemos que honrar a la poesía y nos viene muy bien para cerrarlo con tu poema así que no mi poema no tiene nombre ¿vale? dice lágrimas besos suspiros deseos botas de sal labios de hielo suspiros al aire deseos deseos gracias gracias a ti y Jorge nos despiden y nos despidimos hasta otro día chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!